Ven baila, ven baila, ven baila, mami Ven baila, ven baila, ven baila, mami Pégate de mí, que yo te guarda Pégate de mí, que yo te guarda Pégate de mí, si yo te lo guarda Yo te guarde un pez, man Quiere que te lleve pa' mi camera y no ¿Dónde es rico? 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 Quiere que te lleve pa' mi camera y no ¿Dónde es rico? ¿Dónde es rico? Ven baila, ven baila, ven baila, mami Ven baila, ven baila, ven baila, mami Pégate de mí, que yo te guarda Pégate de mí, que yo te guarda Pégate de mí, si yo te lo guarda Yo te voy a romper, ma Quiere que te lleve pa' mi camerino ¿Dónde es rico? ¿Dónde es rico? ¿Dónde es rico? Easy to up, güey Easy to up Easy to up Easy to up Easy to up Easy to up, güey 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 Easy to up, güey